Florencia, que la acabo de interceptar, viene toda agitada que se acaba de bajar del caballo. Florencia, ¿cómo te fue en esta pista y en la prueba? Pues en la prueba, digamos que no me fue tan bien, pero logré mi objetivo, que era el que pasara casi todo y que entendiera que estamos en un concurso, porque mi caballo es un potro y es nuevo a esto, entonces como que mi objetivo era que pasara todo, no limpio, nada más como que entendiera que ya está en concurso y pues ya mañana venimos mejor. Digo, el objetivo, bien lo dices tú, tu objetivo se cumplió y también que la gente debe de saber que no siempre los caballos son iguales, hay unos que ya pues saltan gran premio, otros que saltan 1.40, 1.30 y los potros son caballos que apenas los estás haciendo, ¿cuánto tiempo llevas con él y cuánto tiempo llevas ya haciendo? Llevo como dos años con él, entonces nos saltó ahora del hipódromo y nos los trajimos, le vimos un poquito de potencial y dijimos pues vamos a ver qué podemos hacer con él y pues ya estamos aquí. Seguro mañana ya, digo, siempre el primer día es un poquito complicado porque ellos también no conocen, no saben lo que van a hacer, digo independientemente que sí entrenan, pero los diseños de las pistas no son las mismas, ¿no? Sí, sacas al caballo de su ambiente, al que siempre está acostumbrado y pues, o sea, como que le pega mucho, pero ya ahorita vi que ya se está acostumbrando, ya se siente bien, ya lo siento mucho mejor. Florencio, pues muchísimas gracias, seguramente mañana te va a ir mucho mejor, va a pasar, vas a ver mucho más limpio, ¿no? Que eso es lo importante y aparte, bueno, pues ya próximamente, yo creo que para mayo, que es la siguiente fecha, seguro ya está un poquito más al 100, ¿no? Sí, ya, ya va a estar mucho mejor, vamos con todo. Muchísimas gracias y nosotros seguimos disfrutando, por supuesto, de la segunda fecha del circuito ecuestro. Gracias.